Armadillo va al rodeo, escrito e ilustrado por Jan Britt, leyendo con el permiso de Scholastic. Armadillos, uno, dos, tres, vamos, les dice mamá armadillo a sus hijos mientras se dirigen a excavar en las colinas en el mismo corazón de Texas. No se alejen, desadvierte. Como la mayoría de los armadillos, sus hijos no ven muy bien y no quiere que se pierdan, especialmente Bo, al que siempre le gusta salir a explorar por su cuenta. Uno, dos, tres, Bo, no te alejes de mí, pero Bo ya se ha quedado atrás mirando un lagarto. Curioso como siempre, Bo sigue al lagarto hasta llegar al arroyo de Concrete, justo en el momento en que Harmony Jean se desliza por la ladera, estrenando sus nuevas botas de punta, tacón alto, hechas a mano, rojas como el chile, con un bordado en la parte de arriba y de la marca Curly H. Ha venido al arroyo para estrenarlas y que no parezcan nuevas. Hoy es día del rodeo y Harmony Jean no quiere participar en la carrera de barriles luciendo como una novata con las botas sin estrenar. Encuentra un lugar fangoso y chapotea y salpica las botas para que parezcan usadas. Satisfecha con el resultado, comienza a saltar y a gritar. ¡Mírenme! ¡Fíjense en mí! Las orejas de Bo se agusan al escuchar una voz tan bonita. Levanta la cabeza y entrecierra los ojos. Ve algo rojo que brilla y salpica en el lecho del arroyo y está seguro de que acaba de encontrar un nuevo amigo. Un ruidoso, estrepitoso y deslumbrante armadillo rojo y con una gran sonrisa le grita desde la orilla. ¡Howdy! Terminado el trabajo, Harmony Jean se dirige hacia Curly H. Bo ni siquiera se detiene a mirar atrás. Pestañea y entrecierra los ojos para poder seguir a su nuevo amigo tan rápido como le es posible. ¡No corres tanto! le grita. Mientras en el arroyo, la mamá de Bo agudiza su oído. ¿Ese que grita no es uno de mis hijos? Pregunta. ¡Armadillos! Uno, dos, tres... ¡Oh no! Bo ha vuelto a ser de las suyas. Bo llega al rodeo justo en el momento en que Harmony Jean monta su pony Spotlight. Bo alcanza a ver la nariz restingona y la cola plateada del armadillo rojo cuando salta delante de él. ¡Espérame! le grita. Cuando Spotlight siente el peso de Bo sobre él, comienza a dar brincos y patadas. Harmony Jean logra sostenerse, pero Bo sale volando por los aires. El pequeño armadillo aterriza en la tierra. Se estira, se sacuda y sonríe. ¡Oye, cuate! Eres el mejor de los amigos. Bo trata de localizar a su amigo, el armadillo rojo, pero debe moverse rápidamente. Bo zigzaguea de un lado a otro en la arena. Mientras, mamá armadillo con sus tres hijos lo busca por todas partes, preguntando a todos lo que encuentra a su paso si han visto a su Bo. Bo sigue intentando encontrar a su amigo, cuando de repente ve que camina delante de él hacia donde se está celebrando una barbacoa. ¡Voy detrás de ti! le grita. Pero antes de que Bo pueda alcanzarlo, el armadillo rojo destarece bajo un mantel de cuadros azules. Bo se oscure debajo del mantel y lo ve mordisqueando algo verde. Bo se acerca y también le da un gran mordisco. ¡Es un jalapeño verde picante! Con la boca casi en llamas, Bo mete la cabeza dentro de una jarra de limonada para quitarse el ardor. ¡Delicioso! dice engullendo el último bocado. ¿Y ahora qué más? Después de comer, algunos vaqueros sacan sus violines y todos se dirigen al granero para bailar. Entre tanta gente, Bo no puede encontrar a su amigo, hasta que ve algo rojo en medio de ese gran zapateo. Bo da dos pasos al frente hasta colocarse delante de su amigo. Ramon y Jean marca el paso al compás de la música con el pie derecho mientras taconea y pisa fuerte con el pie izquierdo. Hasta que en una de esas, Bo sale volando por los aires. Cuando aterriza en el avil, lanza un grito rebelde. ¡Yahuu! No muy lejos, mamá armadillo oye el helado roto. ¡Ese es mi Bo! grita. Cuando por fin, Bo logra salir del enil, ya no hay nadie en el granero. Harmony Jean y sus amigos están reunidos alrededor de la hoguera. Ella se agacha para mirar sus botas, que comienzan a apretar sus pies. Se les quita y las tira hacia atrás. Bo se acerca despacio a una bota puntiaguda, de tacón alto y roja como un chile. Pero su amigo no le responde. Bo se acerca un poco más. Ahora puede ver su nariz respingona y su sonrisa tímida. ¿Y qué hacemos ahora? Pregunta. Pero en lugar de contestarle, su amigo se cae de espaldas. ¡Pum! Y Bo mira por la abertura que ha quedado frente a él. Mete la cabeza y olfatea. ¿No huele como un armadillo? Roza la piel con la nariz. ¿No es como la piel de un armadillo? Y se acerca más para poder ver mejor. En realidad, no parece un armadillo. Entonces, con la nariz en el alto, grita con todas sus fuerzas. ¡Tú no eres un armadillo! No muy lejos, los abusados oídos de su mamá reconocen la voz de su hijo. Sus tres hermanos lo oyen tan bien. ¡Lo han encontrado! Chicos, vamos a buscar a Bo y volvamos a casa. Bo, es hora de dormir, le dice su mamá. Mañana temprano tenemos que ir a excavar. Sí, mamá. Pero Bo solo piensa en Curly H. Sabe que cada vez que se siente aburrido, podrá salir en busca de una emocionante aventura. Y su mamá siempre estará cerca para traerlo de vuelta a casa. Hola, me llamo Michelle y soy maestra aquí en el Museo de Arte de San Antonio. Espero que todos hayan disfrutado la historia de Bo, el Curioso Armadillo. Aquí en Sama también tenemos un armadillo, pero es de plata. La fue hecha en Perú, es un quemador de incenso. También puede hacer su propio armadillo en casa, siguiendo estas sencillas instrucciones. Yo hice dos armadillos, este con papel de aluminio para parecer más el armadillo de nuestra colección. Y tiene dos lados, está este lado, este lado. Nomás tienes que doblar el cartoncito para que sean dos. Y también hice este armadillo con puros marcadores, que es más fácil. Espero que hayan disfrutado de esta actividad y comparte sus armadillos con nosotros en Facebook, Instagram y Twitter usando el hashtag SamaShares. Gracias a ustedes. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.